Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar sobre la gestión del patrimonio familiar en tiempos de COVID-19, retos y oportunidades. Mi nombre es Jorge Calín y soy responsable de Marketing y Comunicación de Baciero. En primer lugar, quiero presentaros a los ponentes que hoy intervendrán en el webinar. Por un lado tenemos a Bruno Gómez, Financial Planner de Noesis Capital Management. Y por otro lado, intervendrá también Mario de Gandarillas, socio de Empresa Familiar de Baciero. El webinar durará en torno a 45 o 50 minutos y al final del mismo se responderán las preguntas que formuléis en el chat que tenéis a la derecha. Así que os rogaríamos en la pregunta que indicaseis a qué panelista va, digamos, dirigida a esta cuestión. Y como ya he comentado, al final de la intervención de Mario de Gandarillas se resolverán las cuestiones que planteéis, así como cualquier duda que tengáis al respecto. Sin más dilación, doy paso a Bruno Gómez. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a todos los que estáis participando en este webinar. Y comentar también a Baciero, por supuesto, y a Mario de Gandarillas por invitarme a dar este webinar. En primer lugar, comentar que he querido dar un enfoque diferente a lo que hemos estado viendo en los webinars a nivel general estos días. En cuanto a que no voy a hablar de cuáles son los datos económicos que el gobierno está estimando, cuáles son los posibles escenarios, si vamos a salir de esta situación. Bruno, perdona, no sé qué asignas. Sí, estaba diciendo que no voy a tratar de adivinar y comentar lo que se está viendo a nivel general y analizar si vamos a salir en U, en V, en W o en L, o si China realmente va a crecer este año un 2,2%, o si vamos a caer nosotros un 6% o un 20%, principalmente por dos motivos. Uno, es porque son datos inciertos, no lo sabemos. Y dos, porque realmente, bueno, pues son datos que podemos encontrar en cualquier análisis de la industria financiera o en los periódicos. Entonces, he querido enfocar este webinar, en primer lugar, hablar cómo creemos que debemos enfocar la gestión de nuestro patrimonio, siendo el punto número uno, hablando de la gestión de mi patrimonio como si de una empresa se tratara, y haciéndonos las mismas preguntas. Luego haremos un análisis de la industria financiera, cuáles son los servicios que nos podemos encontrar, y después, bueno, Mario Gandarilla nos comentará sobre el family office, el protocolo familiar, las situaciones en las que estamos, algunas pautas, algunas recomendaciones, y al final terminaremos hablando más de mercado, cómo nos comportamos ante el mercado, veremos un ejemplo de una filosofía de inversión encaminada a preservar el patrimonio, y por último veremos algunos retos y oportunidades que vemos en este momento. La presentación del contenido es bastante extenso, o sea que trataré de ir rápido, aunque no tanto como para que no se entienda. Entonces, como comentábamos, empezamos por el punto número uno, mi patrimonio es mi empresa. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que los empresarios se hacen referente a su empresa? Bueno, pues uno importante podría ser preservarla, asegurar la continuidad de la empresa. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y haciendo cosas como las siguientes. Establecer objetivos y diseñar un plan, crear una estrategia, una planificación, elegir a los candidatos a la dirección, con las dificultades que esto implica en la empresa familiar, en las relaciones familiares, adaptarnos a los cambios. Vimos como muchas empresas tuvieron que internacionalizarse para poder mantener sus negocios después de la última crisis financiera en el 2008, o innovación, como estamos, por ejemplo, haciendo ahora reuniones online. Estar siempre al día de nuestro sector, comportamiento de los consumidores, maximizar beneficios, reducir costes, reducir riesgos. Bueno, son muchas tareas las que tenemos que hacer para gestionar una empresa, y sin embargo, a la hora de la gestión de nuestro patrimonio, pues no solemos hacer un trabajo tan profundo. Solemos tener proveedores similares, de servicios similares, y no creo que esto lo hagamos por desiria o desinterés, sino principalmente por desconocimiento de la industria. Por eso, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que enfoco, debemos enfocar la gestión de nuestro patrimonio como si de la empresa se tratara. Es decir, debemos tener unos objetivos, diseñar nuestros objetivos claramente, crear una estrategia para alcanzar esos objetivos, ser selectivos a la hora de elegir a los proveedores y buscar los mejores proveedores en relación calidad-precio. Debemos ser capaces de reducir los riesgos, para eso tenemos que ser capaces de analizarlos, poder analizar los riesgos activo por activo, esto es algo que veremos más adelante, reducir costes o maximizar nuestro beneficio. En definitiva, hay empresas de servicios de inversión que hacen todo este trabajo y que pueden realizar proyecciones a 20, 30, 40 años, planes a largo plazo, tanto en cuenta de resultados como en balance, como en descuentos de flujo de caja. Y ese es el enfoque que creemos que se le debe dar. Es decir, nuestra gestión de nuestro patrimonio, que tanto esfuerzo nos ha llevado, hablando, por ejemplo, de los sacrificios que tenemos que hacer también para conciliar la vida familiar, pues creemos que luego la gestión de ese patrimonio debemos hacer también un trabajo, que no lo haremos nosotros, lo harán nuestros especialistas, pero nuestros deberes deben ser seleccionar los especialistas igual que lo hacemos con nuestra empresa. Entonces, pasemos a ver un análisis de la industria y qué servicios nos podemos encontrar. En primer lugar, nos encontramos el modelo tradicional, donde tenemos, bueno, pues desde la banca privada, servicios de asesoramiento, mesas de contratación. Bueno, aquí vemos que los objetivos están alineados con los del banco o con los propios, bonus, etcétera, ya que las tareas u objetivos van enfocadas a maximizar los ingresos, maximizar los márgenes, el número de operaciones, este tipo de cosas. Creo que no hace falta que me detenga aquí mucho para explicar esto. Luego, la figura del agente lo he puesto separado, porque en el agente, efectivamente, hay intereses que están alineados con los del cliente, en cuanto a que es como un banquero, pero no tiene salario, va a comisión, por tanto, depende del cliente y trata de hacer lo mejor posible para mantener el cliente. Sin embargo, también encontramos conflictos de interés en cuanto a que el número de comisiones que genere, el número de operaciones, afecta directamente a su beneficio. Entonces, bueno, por eso lo he puesto separado. Pasemos a ver la siguiente diapositiva, donde hacemos un estudio del modelo independiente. Aquí en España se llaman EAFIS, Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente. Estas nacen con la filosofía de estar alineados con los intereses de los clientes. Como funciona es que ellos son entidades separadas del banco, cobran directamente del cliente y, por tanto, no tienen conflictos de interés en cuanto a ser parte en cuanto a custodiar y gestionar el patrimonio. Ellos no custodian, solo lo gestionan. El problema de los EAFIS aquí en España es que les han regulado, se han dejado cojos en cuanto a regulación, en cuanto a que pueden asesorar pero no gestionar. Este matiz, ¿qué implica? Implica que no solamente tienes que pagarle un fee al asesor, sino que también tienes que pagarle una comisión a la gestora del banco, que es la que tramita la orden con el broker. Al final son tres intermediarios, demasiadas comisiones, un modelo ineficiente. Este modelo ha crecido a nivel global, nació en Estados Unidos hace unos 30 años. En Estados Unidos es un modelo que funciona, es un modelo de éxito, de hecho, hay más de 10.000 empresas hoy en día independientes y ya gestionan el mismo patrimonio que los grandes bancos, que es J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. Es un modelo exitoso principalmente porque es un modelo fiduciario. La fiducia sabemos que existe en el mundo anglosajón y lo que obliga es a poner los intereses de los clientes en primer lugar. No como un eslogan publicitario, sino como una norma y se llama el Future Rule, que realmente obliga a algunos agentes de la industria a poner los intereses de los clientes en primer lugar. Como comentaba, es una industria que crece a nivel global, tenemos países cercanos, Francia e Italia, mucho más desarrollados esta industria aquí en España. Por supuesto, en Reino Unido, Suiza, Holanda, donde tienen una tradición y una cultura financiera mayor que la nuestra. También en Asia, o sea, es un modelo que viene creciendo, como comento, los últimos 25 o 30 años. En España hay actualmente unos 200, Eafis, algunos de ellos, muchos de ellos son personas individuales que asesoran y luego, pues podríamos decir que hay en torno a 40 o 50 empresas que ya son más grandes y gestionan un patrimonio mayor. Ahí, para pasar esa barrera de poder gestionar directamente, algunos Eafis, vemos la última línea donde pongo agencia de valores y sociedades de valores, han conseguido transformarse en estas figuras y digo han conseguido porque para montar una agencia o una sociedad de valores o sociedad gestora de inversión de instituciones colectivas se requieren unos fondos propios mucho mayores, se requieren una estructura, se requiere un departamento de cumplimiento separado, es decir, no cualquiera puede montarla. Hay distintos modelos, una vez más, unos más enfocados al interés del cliente y otros menos. Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de estas entidades y ver, tratar de detectar posibles conflictos de interés. Tener mesa de contratación propia en cuanto a que el número de operaciones afecta a su beneficio o producto propio, es decir, gestionar fondos de la casa pueden ser indicios de probables conflictos de interés. Por tanto, tenemos que hacer un análisis, como comentábamos antes, una de estas empresas y tratar de buscar el socio que no tenga conflictos de interés. Es decir, que realmente vele por nuestros intereses y tratar de crear una asociación a largo plazo donde se crea una estrategia para cumplir los objetivos que buscamos. En la siguiente diapositiva pasamos a ver las siguientes figuras que son las más desarrolladas a nivel profesionalidad y eliminación de conflictos de interés. Hablamos de los investment office, family office o multifamily office. Estas figuras nacen a finales del siglo XIX con las primeras sagas industriales de empresarios. Se dice que la primera fue el primero en montar un family office. La primera familia fue la familia Rockefeller y bueno, como comento, son más profesionales e independientes. Están creados, pertenecen a la familia, están creados por la propia familia, por lo tanto, tienen los intereses alineados, gestionan el patrimonio familiar común y el reto lo tenemos una vez más en la selección de especialistas. Luego hablaremos de la parte del multifamily office un poco más sobre esto. El investment office principalmente está enfocado a gestionar los activos de la compañía, o sea, de la familia, perdón, y luego el family office lo que hace es una gestión más integral, ofrece más servicios como pueden ser los jurídicos, fiscales, de educación, filantropía, etcétera. Uno de los puntos importantes en la construcción de estas figuras es, por supuesto, la sucesión de la empresa, donde Mario luego nos comentará un poco, donde se crea un protocolo familiar, se resaltan los valores del fundador y se diseña un plan y unos objetivos comunes. Aquí podría hablar de algunos ejemplos de family office de éxito, como es el caso de Stuart Lucas, en el libro que escribió Private Well junto a Chicago Both of the School y la Fundación Numa, creo que hoy tenemos aquí a Alberto Brito, representación de la Fundación Numa, en el que explica muy bien, explica muy bien cómo una familia, tenía una familia empresaria, se vendió la empresa, el patrimonio se dividió y realmente veían en riesgo, Stuart Lucas veía un riesgo elevado de poder transmitir a las siguientes generaciones el legado y por tanto poder mantener el estilo de vida que ellos tenían. Cuenta cómo creó un family office y cómo consiguió no solamente una gestión mucho más profesional y más eficaz, sino cómo además eso consiguió que se volvieran a agrupar la familia, a mejorar las relaciones interfamiliares. No tenemos tiempo hoy de contar toda la historia, pero bueno, estaré encantado de contarlo a cualquiera de vosotros en otro momento. Y luego por último tenemos la figura del multifamily office. El multifamily office puede ser dependiente de la familia, es decir, varias familias que se juntan para crear un multifamily office común, es cerrado. Los retos son los mismos que los del family office en cuanto a la selección de especialistas, más los añadidos de tener que alinear los intereses de las distintas familias para poder gestionar ese patrimonio de forma común y por esos intereses. Aquí he destacado la figura del multifamily office independiente. Por tanto, no depende de una familia, gestiona el patrimonio de muchas familias y esto lo que da es acceso a clientes de importes inferiores, similares a los de banca privada, entre 500.000 y un millón de euros podría ser el mínimo para entrar en este tipo de figuras. Cuando el family office supuestamente se dice que en general se necesita un patrimonio de 100 millones de euros para montar un family office aunque yo creo que no es así. Yo creo que un patrimonio ya de unos 20 millones de euros es un patrimonio suficiente como para plantearse crear el propio family office. Entonces, en el multifamily office tenemos que analizar los posibles conflictos de interés porque evidentemente podemos encontrar más que en un family office propio. son similares a los que hablábamos antes de los EAFIs en cuanto a la mesa de contratación, producto propio, más el posible riesgo de los servicios que ofrecen. Hay algunos multifamily office que ofrecen todos los servicios ellos mismos, es decir, tienen al abogado, al fiscalista, al experto en inmobiliario o en M&A dentro de la empresa y hay otros que lo que tienen es una lista de especies que se dedican a hacer lo que saben hacer, puede ser el caso de la planificación y la gestión de activos financieros y luego tienen una lista de especialistas que tienen unos valores comunes con la empresa en cuanto a poner los intereses del cliente en primer lugar, low cost y demás y lo que hacen es referir a los clientes a estos especialistas de tal manera que en función del cliente y de sus necesidades podemos ajustar los servicios de un especialista u otro entendiendo que puede ser mejor que si lo tenemos dentro de la empresa y no siempre puede ser la mejor opción para las necesidades del cliente. Entonces, bueno, ya hemos visto un análisis por encima del modelo tradicional, del modelo independiente, cuáles son, qué es lo que debemos hacer, cuáles son los retos que enfrentan las diferentes figuras y, bueno, pues a la hora de seleccionarlos tenemos que hacer ese trabajo, ese due diligence que comentábamos antes y asegurarnos que no tienen conflictos de interés y que tienen unos valores y unos objetivos alineados con los nuestros. y sin más dilación voy a darle el turno a Mario que nos va a comentar un poco más sobre estas figuras y la situación en la que estamos. Bueno, buenos días a todos. A ver si consigo mostrar la pantalla. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero decir una intervención muy breve que es en cierto modo fruto de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos dos meses con los clientes con los que estamos trabajando ahora o algunas familias con las que hemos trabajado hace tiempo. Mario, un segundo. ¿Perdón? Por la presentación en pantalla completa que no se ve. Perdonad, perdonad, sí. ¿Ahora está bien? Perfecto. Vale, perfecto. Un poco las recomendaciones que estamos dando a clientes con los que estamos trabajando y clientes antiguos que nos han llamado y que nos han planteado bueno, y ahora cómo tomamos decisiones, quién las tiene que tomar, los pactos que tenemos han funcionado en un contexto más o menos normal, el de ahora es difícil, ¿no? Desde este punto de vista lo que estamos pensando o lo que nosotros pensamos es que primero en una familia empresaria todos los miembros pueden aportar algo con independencia de qué papel estén jugando, ya estén dentro del gobierno corporativo o sean socios activos o sean socios pasivos. Lo que sí es importante lo que sí es importante es partir de una idea, es decir, lo que nos ha pasado a lo largo de los últimos dos meses es que hemos pasado de tener una posición más o menos expectante sobre lo que estaba pasando con el COVID en terceros países a pasar a una declaración de alarma, un montón de medidas, una enorme incertidumbre, unas tasas de mortalidad altísimas y al final parece ser que lo que nos dicen los políticos que son los que están en teoría dirigiendo esta situación es que nos enfrentamos a una enorme crisis sanitaria que va a tener unas consecuencias económicas y también va a tener unas consecuencias sociales. ¿Qué está pasando o qué hemos visto que pasaba? Lo que hemos visto es que en un primer momento casi todos hemos negado lo que estaba pasando y luego hemos pasado a una situación de incertidumbre o de estrés y esto desde un punto de vista por así decirlo científico es la peor situación para poder tomar decisiones. Desde el mundo de la neurociencia se dice que el estrés produce una descarga altísima de cortisol y lo que te recomiendan es que cuando estás en un momento de estrés no tomes decisiones. Lamentablemente estamos en un momento de estrés y lo que no podemos decirles a nuestros clientes y a las familias que comparten un patrimonio que bajen el estrés antes de tomar decisiones. Esto va a ser muy difícil. Y a partir de aquí yo que estoy recomendando y sobre todo qué estamos viendo si lo comparamos con las crisis anteriores. La primera medida que entendemos que hay que tomar es la de protegerse como familia empresaria. Protegerse a dos niveles. Mario, disculpa un segundo que aparece en el sistema de HP si lo puedes minimizar que pasa por encima ahora. ¿Ahora? ¿Y el de HP se ve o no? Y así ya se lo puede arrastrar. No, no. Es que no me deja arrastrarlo. Ahora, sí. Ahora. Ahí, muy bien. Gracias. Bueno, a ver si conseguimos terminar. Venga. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? La primera recomendación que estamos dando es la de protegernos. Protegernos en dos niveles. A nivel empresarial y a nivel patrimonial. Para protegerse hay que tomar decisiones. Y lo que estamos planteando nosotros es que las decisiones se tomen en los lugares y por las personas que en teoría la familia ha autorizado o considera que son los que tienen un mejor perfil, están más preparados o una mejor capacidad para enfrentar estas situaciones. Y esto dependerá mucho de que estemos entre empresas de primera o segunda generación, segunda, tercera o tercera y sucesivas. Lo que estamos recomendando es que la gente ponga a trabajar los sistemas o los modelos de gobierno corporativo que tengan con independencia de los sofisticados o de lo complicados que sean. Si consigo pasar la diapositiva. Vale. ¿Dónde se pueden tomar estas decisiones? Nos encontramos con, por así decirlo, con dos situaciones distintas. Aquellas familias que tienen los deberes muy hechos y tienen estructuras más sofisticadas con un consejo de administración, un consejo de familia, una asamblea familiar, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con familias que tienen modelos, vamos a decir, más simples o modelos que ni siquiera han reglamentado cómo deben funcionar. Con independencia de qué modelo tengan ustedes, la primera recomendación que estamos dando es el de la transparencia. Lo que tienen que hacer o lo que entendemos que hay que hacer es contar a todos los socios, a todos los miembros de la familia accionista cómo nos va a afectar o cómo nos está afectando esto en el corto y en el medio plazo. El largo plazo lo ponemos con interrogante porque yo no creo que haya nadie ahora mismo que a largo plazo sepa cómo nos va a afectar esto o qué consecuencias va a tener. Pero desde el punto de vista de la transparencia lo más importante es que las personas que comparten un patrimonio sepan a lo que se están enfrentando y es muy sencillo transmitir la idea. No hace falta hacer una macro reunión. Hoy la tecnología nos permite hacer una convocatoria como la que estamos haciendo en este momento y desde luego los que están al frente de la gestión del patrimonio personal y del patrimonio empresarial deben, están obligados a contarles a sus socios lo que está pasando. La segunda medida que entendemos que tienen que implementar las familias empresarias es separar decisiones empresariales de las decisiones patrimoniales y por qué hay que separarlas porque seguramente la actividad empresarial va a necesitar más recursos económicos y estos recursos económicos los vamos a obtener una parte en las entidades financieras y otra parte las va a tener que poner la familia con lo cual es evidente que los dividendos o los flujos o los retiros que se pueden hacer de una compañía familiar se van a ver muy afectados y en algunos casos van a desaparecer. También queremos poner otra idea sobre la mesa. Quizás sea un buen momento para revalidar y revisar los mandatos que la familia ha dado a las personas y a los externos que están trabajando para ellos y para su patrimonio. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con que hay fisuras en el mandato que yo le he dado a un hermano mío que es el consejero delegado o un tío mío que es el presidente del consejo de administración y veo que las decisiones o que las medidas que está tomando no son las oportunas al final esto va a generar una tensión muy importante en el tramado accionario dejando un margen en lo que es el modelo de relaciones entre los socios y el resultado no va a ser bueno. Al final hay que tomar decisiones las decisiones van a tener consecuencias y nosotros pensamos que si se aplica un modelo transparente dando información y utilizando los foros que las familias tengan las decisiones son decisiones de todos y por lo tanto puede haber una cierta una cierta corresponsabilidad. Nos podemos encontrar nos podemos encontrar perdonar nos podemos encontrar con que alguien nos puede decir bueno es que yo no tengo estructurado mi gobierno corporativo somos una empresa pequeña no nos hace falta una estructura tan sofisticada me parece perfecto es decir lo único que estamos diciendo es que ustedes seguro que tienen un modelo para tomar decisiones hasta ahora lo han tenido simplemente sigan trabajando con este modelo y si en este modelo no están todos los socios comuníquenles lo que está pasando para que luego nadie se lleve a sorpresas luego más adelante verán si el modelo es el ideal si hay que hacerlo más profesional o hay que regularlo con más detalle pero la recomendación que nosotros les damos es que si tienen gobierno corporativo que lo pongan a funcionar siguiendo perfectamente los criterios que en su momento pactaron e introduciendo con especial el concepto de la transparencia y si no tienen gobierno corporativo no se compliquen en ponerse a montar un gobierno corporativo ahora simplemente involucren a todos los socios para que sepan a lo que se están enfrentando y las consecuencias que esto puede tener la experiencia que nosotros hemos visto perdón la experiencia que nosotros hemos visto es que un socio mal informado es una persona fácilmente manipulable y a partir de este momento si yo soy manipulable las dinámicas de funcionamiento y el reparto de poder entre las compañías familiares es difícil ¿dónde lo hagan? ¿a través de quién lo hagan? bueno yo creo que Bruno ha explicado las características de un multifamily office un multifamily office abierto privado incluso la existencia puede hablarse de un comité de inversión con gente de dentro y gente de fuera es importante que hay una comunicación directa con los asesores financieros es importante que los asesores financieros también sean conscientes de las necesidades de liquidez que en un momento dado puede tener una familia empresaria porque la parte empresarial se puede ver afectada y en definitiva hay que poner a trabajar hay que poner a trabajar las estructuras que nosotros tenemos ya sean estructuras muy profesionales a nivel de gobierno corporativo o modelos más simples me gustaría terminar haciendo haciendo hincapié en relación a un concepto y el día después ¿qué podemos hacer? creo que esto nos está poniendo a todos a prueba y seguramente será un magnífico ejercicio para valorar cómo han funcionado nuestras reglas nuestro gobierno corporativo nuestro protocolo familiar si es que tuviéramos uno hecho o nuestro pacto de socios sobre todo porque esto va a poner a prueba tanto el sistema empresarial como el sistema familiar si el modelo ha funcionado bien es perfecto si hemos visto que hay algún tipo de deficiencia seamos críticos pero busquemos lógicamente una crítica constructiva que podemos mejorar y desde luego será muy frecuente que nos encontremos con que hay que hacer una revisión del modelo con independencia de lo bien o mal que haya funcionado ¿por qué? porque seguramente habrá movimientos de cambio en el accionariado entrarán nuevos socios saldrán socios incluso como ya algunos de nuestros clientes tienen contemplado a lo mejor se habla de la necesidad de desarrollar comités de crisis o planes de contingencia que en teoría están pensados para las grandes empresas familiares que en un momento dado por así decirlo tienen muchos más medios para enfrentarse a situaciones complejas del mercado pero que lógicamente se pueden adaptar a empresas que inevitablemente se tienen que enfrentar a una situación como la que tenemos en la actualidad ¿no? Entonces básicamente estas son las ideas que yo quería transmitir poner en marcha al gobierno corporativo ser muy transparente los socios no pueden enterarse de que las cosas les van a afectar a su bolsillo con 24 horas tenemos que entender o tienen que entender el por qué se están tomando decisiones en un sentido o en otro y a partir de aquí bueno cuando tengamos un contexto un poco más calmado revisar lo cómodos lo bien o lo mal que han funcionado en nuestras reglas estén escritas o no estén escritas y si es necesario revisarlas o mejorarlas uno puede hacerlo en un contexto donde haya más calma o por lo menos que sepamos que hemos puesto a prueba lo que teníamos y que quizá merece la pena corregir algunas cosas ¿de acuerdo? no sé muy bien pues bueno ahora entiendo que me das paso ¿no Mario? sí bueno perdón sí yo te cedo la palabra Bruno y luego si queréis que comentemos o la gente quiere comentar alguno de los temas por mi parte perfecto fenomenal sí igual manera así luego por supuesto podemos responder a las preguntas que vayáis escribiendo en el chat bueno ahora vamos a hablar un poco más de la parte de mercados hemos visto cómo debemos enfrentar la gestión de nuestro patrimonio hemos hecho un pequeño análisis de la industria y ahora vamos a hablar de la parte más de mercado ¿no? cómo enfrentar este tipo de situaciones cómo enfrentar los mercados bajistas ¿se ve bien? sí se ve bien Bruno bien bueno antes de antes de hablar de cómo enfrentar los mercados bajistas simplemente resaltar lo que hemos comentado antes ¿no? debemos tener el socio adecuado entonces si tenemos el socio correcto sigamos con el plan establecido es decir ya está la filosofía de inversión creada y ellos sabrán lo que tienen que hacer seguramente tengan que analizar en los diferentes activos que compongan la cartera para ver si para ver si alguno se ha visto afectado debido al COVID y deben dejar de poseerlo o no pero la filosofía de inversión no deberá de cambiar sin embargo si no tenemos el socio adecuado pues bueno es una buena oportunidad es una buena oportunidad para para crearlo o sea para crear esa asociación y ya que bueno pues en los momentos que estamos de mercado es un buen momento ¿no? para hacer los deberes y buscar ese socio que nos ayude a hacer unas preguntas correctas a hacer la planificación y a tratar que vaya encaminada a encargar a conseguir esos objetivos y que tenga una filosofía de inversión clara y disciplinada ¿no? bien vamos a pasar a ver cuál es el comportamiento general del mercado cómo nos solemos comportar los inversores en el mercado y para ello vamos a pasar a una diapositiva en la que vamos a comentar una obviedad que es la bola de cristal pero que sin embargo muestra que nos seguimos comportando así ¿no? esto es un estudio ya un poco un poco desfasado en cuanto a que es una carta que nosotros publicamos en el 2014 luego veremos alguna más actualizada pero el comportamiento no ha cambiado han podido cambiar los datos pero el comportamiento no ha cambiado esto es la diferencia este gráfico lo que nos muestra es la diferencia de rentabilidad anualizada entre los fondos de inversión en renta variable y los inversores que invierten en este tipo de activos quiere decirse que hay una brecha en el comportamiento porque tratamos de adivinar lo que va a hacer el mercado y somos demasiado optimistas cuando las cosas van bien nos subimos al carro y cuando las cosas van mal somos demasiado pesimistas y vendemos ¿no? entonces aquí muestra pues por ejemplo a 30 años una rentabilidad una diferencia de rentabilidad anualizada del 7,4 en 20 años del 4,2 en 10 años están solo del 1,5 porque como digo esto del 2014 entonces coge la crisis financiera justo en medio como vemos hay una diferencia importante en cuanto a rentabilidad ¿no? vamos a pasar a ver el siguiente gráfico en la que nosotros lo denominamos el pastoreo y es el comportamiento de los inversores de seguir el rebaño ¿no? lo que decíamos antes cuando las cosas van bien todos somos demasiado optimistas creemos que estamos batiendo al mercado creemos que somos más ricos y más listos y luego llega una crisis de liquidez no nos renuevan los créditos y vivimos lo que ya hemos conocido ¿no? nos suena familiar bien aquí en este gráfico si nos fijamos hay un pico en los años 99-2000 esto es justo antes de la burbuja tecnológica la euforia de internet de principios del siglo XXI el azul el gráfico azul lo que muestra son los flujos de dinero que entraron en el mercado los verdes un poquito más a la derecha a partir del 2006 son los ETF igual flujos en vez de en fondos de inversión en ETF que entraron en el mercado de renta variable y la línea negra es el gráfico de la rentabilidad del mercado entonces si nos vamos al año 2000 como estábamos comentando vemos que el gráfico azul está en máximos es cuando hubo una mayor entrada de dinero en fondos de renta variable justo antes de la caída en pico después de la burbuja tecnológica entonces metemos más dinero cuando el mercado está más arriba luego en el 2002 si os veis los flujos son negativos hubo muchas salidas de dinero y es justo cuando el mercado empieza a rebotar muchos de ellos pues se pierden gran parte se pierden toda la subida y muchos van entrando poco a poco se han perdido parte de la rentabilidad luego el siguiente pico lo vemos en la pasada crisis financiera en el 2008 de igual manera vemos en el 2008 como han salido todos los flujos del mercado y luego justo inmediatamente después a partir de marzo del 2009 empieza la tendencia alcista y los inversores pues se pierden nuevamente esa rentabilidad entre el 2010 y el 2012 estos aquí vemos flujos salidas de dinero esto fue cuando se puso en duda la credibilidad de Estados no la credibilidad perdón sino la capacidad de Estados Unidos de no entrar en recesión y fue cuando en Europa estábamos con la Troika los rescates de Grecia Portugal y demás vemos nuevamente como hay salidas de flujos de dinero y el mercado sigue subiendo aquí he puesto dos frases de Warren Buffett que decía ser codiciosos cuando otros son temerosos y temerosos cuando otros son codiciosos es decir tener un pensamiento más contrario y no de seguir al rebaño Howard Marx lo explicó diciendo que lo que el hombre sabio lo hace al principio el resto lo hace al final pasamos a ver otras dos diapositivas que explican nuevamente el comportamiento del mercado sabemos este comportamiento que hemos comentado antes de seguir al rebaño sabemos que lo hacemos pero ahora sí lo seguimos intentando seguimos intentando predecir que va a ocurrir en el mercado esta gráfica lo que muestra es haber perdido la diferencia en rentabilidad anualizada aquí en este caso es el estándar Ampuss 500 las 500 empresas más grandes las 400 medianas y las 600 pequeñas de Estados Unidos y es la diferencia de rentabilidad por habernos perdido seis meses de rentabilidad del mercado por haber estado fuera del mercado seis meses al año y vemos que las diferencias de rentabilidad son del 680 del 830 del 860 un ejemplo más de cómo de estos comportamientos vemos una última gráfica que explicamos lo mismo está más actualizada el 31 de diciembre del 2019 eso es una gráfica de JP Morgan y aquí lo que vemos es como el que ha estado totalmente invertido en los últimos 20 años ha obtenido una rentabilidad del 6,06% en el estándar Ampuss sin embargo el que se ha perdido los mejores 10 días de mercados alcistas en esos 20 años los que se ha perdido los últimos 10 los 10 mejores perdón tan solo ha conseguido una rentabilidad el 244 si aumentamos los días a 20 hemos perdido los 20 mejores días de mercado la rentabilidad es prácticamente plana y si pasamos a 30 ya es negativa aquí nos explicaban también que seis seis de los mejores 10 días ocurren dos semanas después de los peores días de los 10 peores días de mercado en el 2015 nos explica aquí cómo fue tan solo dos días después el peor día fue el 24 de agosto y el 26 de agosto fue el mejor día del 2015 entonces si no podemos controlar el mercado qué es lo que debemos hacer lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de esto es conocernos y es crear una cartera una estrategia en la que tenga en cuenta nuestra tolerancia al riesgo porque al final un cliente por ejemplo de 50 años que tiene una cartera de digamos un millón de euros y su horizonte temporal es su jubilación 67 años no tiene necesidad de liquidez de esa cartera no necesita liquidez de esa cartera y tiene un horizonte de 17 años debería tener una exposición rentable alta debería decir por encima del 80% sin embargo si el mercado también sabemos que el mercado en algún momento caerá más de un 15% ahora mismo no es muy difícil entender esto y si el cliente se va a poner nervioso y va a vender pues en flaco famo entonces estaba el lunes participaba de una conferencia de Wharton la universidad de Pensilvania invitado por un por un cliente y ahí nos explicaban cómo la experiencia en los mercados afecta a nuestra tolerancia al riesgo esto se guarda en el cerebro en la amígdala en la parte derecha de las emociones cuando hemos tenido malas experiencias con nuestra tolerancia al riesgo es menor con lo cual en un principio conócete seamos conscientes de que no podemos adivinar lo que va a ocurrir en el mercado si tiramos una moneda al aire sabemos que el 50% de los participantes acertarán en el primer lanzamiento pero también podemos asegurar que no no podemos asegurar mejor dicho que vayan a ganar constantemente en las siguientes tiradas no hay una certeza con lo cual no podemos seguir en el mercado conoce tu tolerancia al riesgo más adelante cuando tengas un asesor si tienes un asesor que hace las cosas bien y va mejorando tu experiencia va formándote va mejorando tu experiencia tu tolerancia al riesgo irá aumentando y podrás ir cada vez cogiendo más riesgo porque no olvidemos que el riesgo siempre existe la clave está en cuánto riesgo debemos asumir tenemos el riesgo de inflación lo vamos pidiendo por el adquisitivo tenemos impuestos con lo cual si no queremos perder el patrimonio siempre tenemos que tomar alguna cantidad de riesgo la clave no es cómo riesgo no sino cuánto debo tomar entonces en esta ilustración lo que trato de explicar el segundo punto es en qué nos debemos de enfocar pues como comentábamos en un principio nuestros objetivos personales si le preguntas a la mayor parte de los inversores que esperan en su cartera te dicen que esperan obtener superar al mercado batir al índice de referencia en este caso al IBEX pero que su cartera no caiga por debajo del 10 o 15% esas no están las respuestas correctas nosotros creemos que no está demostrado ningún inversor incluido Warren Buffett puede batir al mercado consistentemente siempre y por otro lado el mercado caerá por debajo del 15% en algún momento cuando nadie se lo espere ni siquiera los bancos centrales o los reguladores eso como es el momento actual ahora es fácil de entender con lo cual centrémonos en lo que podemos controlar dentro de todos los factores que importan hay algunos que podemos controlar y son los que nos debemos de centrar objetivos personales jubilación educación de nuestros hijos legado sucesión cualquiera que sean nuestros objetivos si conseguimos batir la inflación y que nuestra cartera nos dé la liquidez que necesitamos y lo necesitamos conseguiremos no quedarnos sin dinero y que nuestro patrimonio siga creciendo a lo largo del tiempo y a todo el mundo aunque nuestros objetivos sean diferentes a todo el mundo le hace sentir bien ser financieramente independiente y por otro lado reducir los riesgos para reducir los riesgos tenemos que ser capaces de analizarlos individualmente pasamos a ver ahora lo que podría ser el balance total de una empresa familiar de un family office que ha constituido un investment office o un family office en el centro tendríamos lo que es la empresa familiar que es la fuente de los recursos financieros y de ahí va saliendo dividendos o sea la distribución vamos comprando activos personales vamos comprando activos familiares que gestionamos comúnmente inmobiliarios private equity como puede ser una planta fotovoltaica y luego aquí a la izquierda que lo he puesto de forma diferente con un color diferente tenemos los activos financieros el capital humano lo he puesto aquí sin flechita porque no depende directamente de los recursos de la empresa familiar sino de otros conceptos como la educación los valores etc. entonces es importante como decía antes Mario que hagamos una tengamos claro el balance total de la empresa de nuestro patrimonio en los que nos encontramos activos líquidos y líquidos públicos privados y todo esto es el punto de partida necesario para entender cuál es el riesgo sistemático y único de una familia el riesgo sistemático porque como comentaba Mario antes están interrelacionados si la empresa familiar nos va mal es posible que tengamos que vender parte de otros activos para meter el dinero en la empresa entonces es importante que tengamos esa foto y que seamos capaces de analizar los riesgos en el caso inmobiliario private equity es relativamente sencillo analizar los cuales pueden ser los riesgos tenemos rentas constantes demás es decir son relativamente sencillos sin embargo los activos financieros que por eso lo he puesto diferente tenemos ahí un montón de activos en los que realmente no sabemos ni lo que tenemos el otro día hablaba con un amigo que tiene un investment office importante y le comentaba a la familia oye este hedge fund que tenemos que ha caído tanto que riesgos que riesgos tiene y el director de inversiones que no sé si nos estará escuchando comentaba bueno pues buena pregunta ¿no? o sea al final tenemos tantos activos fondos de fondos gestiones alternativas cada fondo tiene 500 activos de media en cada uno de ellos que es imposible que analicemos todos los activos que uno individualmente que estamos enfrentando por esta situación ahora mismo estamos hablando de un patrimonio de una empresa familiar grande pero si nos vamos a una familia más modesta o un patrimonio digamos pero con un patrimonio financiero relevante digamos que tiene 500.000 euros o un millón de euros nos encontramos con lo mismo ¿no? en general tiene los fondos en tres bancos por ejemplo en cada banco tiene 10 fondos cada fondo tiene 500 activos resulta que esa persona con un millón de euros tiene 15.000 activos por un lado es imposible analizarlos individualmente y por otro lado no sabe realmente lo que tiene realmente es imposible saber lo que tiene aparte del tema de las comisiones duplicidad de comisiones por pagarle al asesor y aparte de las comisiones que hay dentro de los fondos etc. entonces el consejo es que tengamos activos individuales la estadística nos dice que a partir de un número determinado de activos cada activo que añadamos simplemente reduce el riesgo marginalmente en esta conferencia del lunes de Huarto explicaba al profesor que la volatilidad de una acción está en torno del 50% además de mil acciones no puede bajar del 19,6% y a partir de 30 a partir de 30 activos o sí ya se considera que está bien diversificada siempre y cuando la tengamos diversificada en industrias y regiones comentaba también que la diferencia de volatilidad entre una cartera de 20 activos o de 100 la diferencia de volatilidad es tan solo del 1% con lo cual diversificación sí pero moderada para poder ser capaces de analizar los riesgos en situaciones sobre todo como las que estamos ahora ahora bien ahora sí pasamos a ver un ejemplo de lo que sería una filosofía de inversión enfocada a preservar el patrimonio lo primero es que tiene que ser una filosofía de inversión disciplinada enfocada como hemos comentado antes a cumplir nuestros objetivos este es nuestro ejemplo aquí se ha colado esta frase que dice que aquella operación de inversión es aquella que a través del análisis profundo promete seguridad del capital y una rentabilidad adecuada operaciones que no cumplan estos requisitos son especulativas no de inversión esto lo cuenta Benjamin Graham en su libro El inversor inteligente filosofía de inversión disciplinada como comentábamos antes activos de alta calidad ¿qué significa alta calidad o buenas compañías? compañías que tengan balances fuertes que tengan poca deuda capaces de generar caja capaces de adaptarse a los cambios un equipo directivo transparente ventajas competitivas como puede ser la marca como puede ser Walt Disney como puede ser Nike como puede ser Pepsi o Coca-Cola estos son ejemplos de ventajas competitivas hay otras como pueden ser licencias o patentes algunas farmacéuticas costes de transferencia como puede ser en el caso de empresas tecnológicas tenemos que de proveedores de clientes hay una serie de valores que afectan a la calidad luego en gestionar primero el riesgo que los beneficios nos seguirán al final si tenemos una estrategia de preservar el patrimonio lo primero que debemos enfocarnos es en gestionar el riesgo como comentábamos antes ser capaces de analizarlos individualmente de una perspectiva a largo plazo el tiempo decía Warren Buffett que el tiempo es amigo de los grandes negocios enemigo de los mediocres entonces perspectiva a largo plazo si tenemos una buena compañía lo que tenemos que hacer ahora es analizarla si en esta situación le ha afectado o no le ha afectado luego veremos algunos ejemplos invertir en una parte de negocio no especular con acciones compañías de calidad aunque el valor haya caído mucho no es suficiente razón para comprarlo hacernos algunas preguntas como entendemos suficientemente el sector entendemos la compañía tenemos suficiente información de la compañía estaremos orgullosos de poseer esta acción nos gusta el precio con respecto al valor como para poder poner parte o mayor parte del patrimonio de nuestra familia en él es decir hacernos una serie de preguntas antes de comprar una empresa luego si cuando ya tomamos la decisión de entrar en ese valor de ser partícipes del crecimiento de esas grandes empresas pues nuestro horizonte temporal si no cambian los motivos por los que lo compramos es para siempre bien tener un margen de seguridad esto es lo que hablábamos antes precio-valor que haya caído una compañía no quiere decir que haya caído su valor ahora tenemos cotizaciones por debajo del o sea cotizaciones con un 20 o 30% respecto a hace tres meses sin embargo compañías que su valor o no se ha visto afectado o se ha visto afectado en menor proporción o en mayor proporción hay de todo entonces tener ese margen de seguridad comprar una buena compañía a un precio elevado implica un riesgo también alto las ineficiencias de transacciones frecuentes hemos hablado antes de evitar el ruido diario y luego las ineficiencias pues son distracciones improductivas disminuye la calidad del análisis aumenta los costes aumenta los impuestos que tenemos que pagar con lo cual enfocarnos en buenas compañías perspectiva a largo plazo y no adivinar lo que va a hacer el mercado luego tener esa mentalidad contraria que comentábamos antes los crates del mercado son los mejores momentos para comprar para buscar oportunidades comprar compañías de actualidad un momento tengo más en esta diapositiva vamos ahora a ver dónde estamos voy a hacerlo un poco rápido por el tiempo que ya llevamos dónde estamos bueno estamos en un mercado bajista motivado por un evento según Goldman Sachs ha habido 5 mercados bajistas impulsados por eventos desde el año 1800 el último fue en el 1987 con el lunes negro los mercados bajistas en media en promedio duran 9 meses caen un 29% y se recuperan en los siguientes 15 meses los mercados bajistas cíclicos sin embargo duran más en torno a 27 meses caen aproximadamente lo mismo en torno al 30% y se recuperan en 50 meses tiempo mayor esto no quiere decir que esto vaya a ser así dependerá por supuesto de todas las medidas que se tomen y de muchos factores pero nos sirve para bueno entender cuál ha sido la media del comportamiento de estos mercados bajistas cuál ha sido la respuesta a los bancos centrales ha sido rápida y contundente Estados Unidos 2,4 billones Europa 410 billones a través del sistema del sistema mecanismo europeo en donde los países pueden pedir prestado un 2% de su PIB ahora comentaba esta mañana Lagarde que bueno que estaban pensando en hacer otro paquete de otros 750 billones Alemania por su cuenta ha hecho un paquete de 2,0 billones Japón España el total de las medidas contamos hasta ahora de 112 mil millones eso es lo que está permitiendo que los que los mercados también pues estén aguantando sobre todo los extranjeros aquí en España pues el IBEX no ha recuperado gran parte vamos a ver continuamos antes el ejemplo de nuestra filosofía de inversión repasar lo que tenemos que hacer es repasar las temáticas de inversión que impulsaron nuestras decisiones de compra durante la última década en nuestro caso eran la creciente son vamos la creciente clase media de los mercados emergentes el sector salud o el envejecimiento de la población el sector tecnológico comercio electrónico servicios de nube y todos los que participan en la cadena de suministro hardware y software y luego marcas globales fuertes lo que comentábamos antes que tengan ventajas competitivas analizamos estas temáticas y vemos si están en riesgo por la amenaza del COVID nosotros creemos que no las preocupaciones que tenemos ahora mismo son del número de casos infectados si cuando tendremos la vacuna si nos vamos a recuperar en un año y medio o en dos son preocupaciones relativamente cortoplacistas aún así como comentábamos antes puede haber empresas que estén afectadas y hay que analizarlas ¿no? esto es un gráfico en el que mostramos cuáles pueden ser los ganadores potenciales por el COVID-19 y cuáles son los claros perdedores por el COVID-19 entonces tendremos que analizar la capacidad de absorber el impacto que tienen nuestros activos en función de su modelo de negocio la fortaleza de balance y la capacidad de generar caja la valoración de las acciones y se ha descontado qué parte del riesgo se ha descontado ya en los precios y como comentábamos antes el impacto de las acciones de los gobiernos que sustentan que ayudan a aguantar los mercados ¿dónde vemos las oportunidades? bueno pues en el sector tecnología como comentábamos antes hardware o software empresas que nos gustan y que creemos que se pueden beneficiar de esta tendencia son Google son Ampenol TSM o Qualcomm ¿no? Qualcomm perdón que son los beneficiarios de tecnología 5G en el sector salud el impacto no es uniforme habrá empresas que se beneficien principalmente por los retrasos de los dispositivos médicos como puede ser Medtronic o Streaker en la parte de Pharma tenemos Roche y Gillette que las vemos relativamente estables principalmente porque están produciendo productos críticos en el caso de Roche con los kit de prueba y en el caso de Gillette con una posible vacuna ¿no? luego hay otros valores que claramente sufrirán más y es posible que tarden más en recuperarse que puede ser el caso de Disney Disney refiriéndonos a los parques que tienen cerrados y todas las cosas que venden en las tiendas sin embargo luego tienen toda la parte tecnológica que tienen una compañía bien diversificada en servicios y queremos que aguantara bien luego hay otros casos más cucientes como es el caso de Royal Caribbean que también tiene un balance fuerte le ha permitido obtener 2,4 billones de financiación y permitir no hacer ningún crucero en todo el año y aguantar bien pero efectivamente la tenemos que analizar muy de cerca para ver cómo evoluciona y cuándo se pueden empezar a volver a hacer cruceros cuál es la demanda otro valor de consumo como veíamos creemos que estando oferta puesto que ese impacto va a ser muy temporal el caso de Nike cerraron las tiendas se ha visto afectado los meses en los que las tiendas han estado cerradas pero por ejemplo desde marzo ya hemos visto cómo han empezado a mejorar resultados en la parte que tienen en China entonces buscar compañías de calidad como comentábamos antes de China en cuanto que podría ser un país crítico porque no ha empezado toda la epidemia la verdad es que han tenido un buen comportamiento y todavía tienen capacidad no utilizada de herramientas monetarias y fiscales no han creado como nuestros bancos centrales medidas especiales y tienen la capacidad para hacerlas y por último termino con lo que deberíamos de pensar un resumen de todo lo que hemos comentado lograr tus objetivos aquí ilustrado en la parte derecha de la pantalla y no tanto pensar en sobrepasar un índice la correcta selección del socio financiero que no tenga conflicto de interés que sea independiente en cuanto al banco y en cuanto a servicios que no venda productos sino servicios que nos ayude a hacer las preguntas correctas que hagamos la planificación que estemos alineados que se centre en lo que podemos controlar todo lo que ya hemos comentado segundo punto conocernos lo que comentábamos antes de la tolerancia al riesgo tercer punto plantearnos objetivos nuestro socio debe ser capaz de crear esa estrategia tener una filosofía de inversión alineada con nuestros objetivos veíamos el caso de preservar el patrimonio y por último una vez que ya hemos tomado la decisión supervisar la ejecución del plan establecido termino con una frase que era la de Benjamin Graham que se quedó antes en la anterior diapositiva que ya hemos visto cuál es una compañía de calidad y ya termino pasamos el turno de preguntas no sé si Mario quiere comentar algo más bueno en principio yo creo que yo creo que vamos a ver si hay preguntas ¿qué tal? bueno muchas gracias a los dos Bruno y Mario por por vuestra intervención y de momento estamos a la espera de que recibamos alguna pregunta estaba dirigida para ti Bruno dice soy Miguel Villaplana ¿crees que la respuesta del Banco Central Europeo es la adecuada a la situación económica actual creada por el COVID? bueno hombre todos sabemos que todos sabemos que hay mucha polémica ¿no? con lo que ha ocurrido ahora con el tribunal alemán el proyecto europeo sigue siendo un proyecto aunque hayan pasado 20 años que está en riesgo por tanto el Banco Central Europeo yo creo que va a tratar de eliminar cualquier tipo de riesgo aunque sea el caso de Alemania del socio más fuerte para no o un rescate para no poner en riesgo efectivamente el proyecto de la Unión Europea ¿no? en cuanto al tema de los bonos que comentaba nuestro gobierno esto es un tema que se lleva discutiendo ya desde la pasada crisis financiera me parece un poco la verdad es que me parece mi punto de vista es que me parece oportunista tratar de ahora resolver un tema que llevamos discutiendo 12 o 13 años si debemos tener una consolidación fiscal y que hay unos eurobonos o no no digo que no debamos probablemente sí para que el proyecto a largo plazo funcione pero querer solventar esa discusión ahora mismo en cuestión de un mes me parece oportunista el Banco Central Europeo no nos olvidemos que está haciendo un gran trabajo comprando nuestra deuda no solamente de los países sino de las empresas permitiendo que podamos seguir financiándonos a tipo de interés razonables con lo que significa ¿no? entonces el proyecto de la Unión Europea puede mejorar sigue siendo un proyecto las ayudas ¿me parecen suficientes o no? bueno me parecen ayudas si no las tuviéramos otro gallo cantaría y bueno pues lógicamente hay que tratar de presionar y hay que tratar de bueno pues que nos den más ayudas pero no van a ser sin nada a cambio ya lo vimos con la turrica con Portugal como les apretaron el cinturón y al final Portugal salió adelante entonces lógicamente si aquí tenemos muchos más empleados públicos si tenemos muchos más servicios si tenemos muchos más gastos en muchas más cosas que otros países de la Unión Europea pues si pedimos dinero pues nos pedirán una serie de cambios de lo biológico gracias Miguel de acuerdo gracias Bruno por tu por tu respuesta ya son la una y hemos cumplido el tiempo que hayamos comentado para organizar el webinar y de momento no estamos recibiendo más preguntas si bien es cierto que algún asistente tiene alguna cuestión o duda se la resolveremos por email encantado una vez finalice la emisión y también recordarles que la sesión se va a grabar en vídeo y que van a recibir la documentación que tanto Mario como Bruno han aportado para la emisión junto con el vídeo resumen de YouTube Mario Bruno Bruno Mario muchas gracias a los dos por vuestra intervención y por vuestro tiempo y sin más os doy paso para que hagáis una breve despedida gracias bueno yo simplemente y volver a insistir en la idea de la transparencia y volver a insistir en la idea de que se utilizan los mecanismos de gobierno corporativo que existen y a partir de aquí ser conscientes de que lo que nos viene va a ser bastante complicado y que es evidente que las familias si están unidas tendrán mucha más capacidad de hacer frente a estas situaciones ni es la primera crisis a la que se enfrenta una empresa familiar en la última crisis del 2007-2008 vimos que las empresas familiares fueron las que más aguantaron las que más empleo conservaron o mantuvieron y por lo tanto aunque esta ha sido una crisis que tiene un condicionante sanitario y que por lo tanto es distinto yo estoy convencido que las empresas familiares serán las primeras en volver a ponerse las pilas para hacer frente y adaptarse a la situación porque entre otras cosas tienen una capacidad de reacción y de tomar decisiones mucho más eficaz que grandes corporativos que por políticas internas no pueden actuar con ese inmediato es un poco la síntesis te cedo la palabra Bruno bien nada simplemente yo creo que he comentado todo lo que quería comentar que he podido meter en 30-40 minutos resaltar los puntos que hemos comentado antes una buena oportunidad para crear una buena cartera de valor a largo plazo una oportunidad para buscar ese socio que no tenga conflicto de interés y que vele por nuestros intereses y nada más agradeceros a todos los que habéis participado cualquier duda que podáis tener ya sabéis donde podéis localizar y mucho ánimo mucha fuerza y seguro que de esta salimos no sabemos si con rescate o no pero que salimos es seguro muchas gracias a todos gracias 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 Y ya está.